golpe a las organizaciones al servicio del narcotráfico, con la incautación de un semisumergible a 144 millas náuticas del municipio de Buenaventura. Este artefacto salió de las costas del Pacífico de Cauca con destino a Nicaragua. En este artefacto se capturaron tres sujetos, los cuales serán judicializados por la Fiscalía General de la Nación por porte y tráfico de estupefacientes. Es de esta forma que la Fuerza Naval del Pacífico durante el presente año ha logrado la incautación de 104.5 toneladas de clorhidrato de cocaína y 22 semisumergibles en el Pacífico colombiano.